Eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor, como yo, como yo Guardo tu secreto aquí en el corazón, de cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que ser de fiel cuando ya no hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo Deja que yo te cambie la suerte, es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo, para mi es imposible perderte Y así nada más me enamoré, yeah De esa carita que no tiene nadie, bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré, wow Quisiera que esta noche no se acabe, es imposible que te quiera como yo Me juro nadie va a quererte como yo, lo hago Dios mío que me perdone pero sin pecado Solo quiero morir a tu lado y hacerte sentir lo que sentía Jure que aquel día Jure que aquel día